En Agroexpo 2017, la ciudad verá renacer el campo colombiano, y en el marco de este importante evento para el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con sus entidades adscritas y vinculadas, cuenta con una amplia oferta institucional. Allí, también se presentarán los logros y acciones de este Renacer del Campo, que es la apuesta de Minagricultura, para lo cual se realizarán diversas exhibiciones, muestras y otras actividades como los mercados campesinos, que traen los mejores y más frescos productos de nuestro campo, para que sean consumidos y apreciados en la ciudad. Asimismo, los visitantes también tendrán la oportunidad de visitar el pueblito el Renacer, donde se centralizará toda la información de Minagricultura, y donde agricultores, productores y campesinos podrán compartir de primera mano sus historias, experiencia y el apoyo recibido por el gobierno para el desarrollo de sus proyectos.